La verdad que contento porque hoy iniciamos el segundo torneo acá de la Liga de Valle Inferior y tuvimos la suerte de ganar en las tres categorías que se jugó, en U13, en U15 y en U17 así que terminamos una jornada muy positiva y bueno, a seguir trabajando para lo que viene. Bueno, es bueno como decimos comenzar con triunfos, las competitivas estuvieron a la orden del día pero también los chiquitos tuvieron sus encuentros durante lo que fue toda la jornada de la mañana pudimos apreciar eso también, muchas padres se dieron cita. Sí, eso, esta segunda mitad del año se va a empezar a jugar con lo que es mini basque, pre mini mini así que también es algo bueno para los más chiquitos que por ahí venían entrenando y no tenían tantos partidos jugados que ahora puedan hacerlo tanto de local como de visitante así que es algo muy lindo para la gente que de San Antonio invitarla también los sábados o el día que haya fecha o domingo a la mañana que se acerquen para verlos a ellos que para ellos también es muy importante y que entre todos por ahí tenemos que darle confianza a los nenes para que sigan jugando y para que disfruten dentro de la cancha que eso es lo más importante. Te llevó a las competitivas U13, U15 con un saldo positivo como decíamos y la U17 también con un plantel largo lo vi hoy. Sí, por suerte podemos tener a todos los chicos en juego, faltaron dos chicos de la categoría U17 pero tenemos muchos U15 que pueden jugar en esa categoría así que muy contento por el plantel largo que tengo y si Dios quiere nos va a ir bien esta segunda mitad del año conservando a todos los chicos si no pasa nada malo, podemos pelear el campeonato, ya se le ganó al campeón que es Villacongreso, en el provincial le pudimos ganar, a Atenas de Patagones en el torneo local le pudimos ganar que son los dos equipos más fuertes así que sabemos que tenemos que seguir trabajando duro que hay que cambiar y mejorar muchísimas cosas pero con las ganas que tienen los chicos y el plantel completo nos va a vivir bien seguro. Lucas, si hablamos de esta categoría formativa, ya entra en el segundo semestre del año los planteles son los mismos, a excepción de un chico, un pibe caballero de apellido que ha venido que lo ve en el U17. Sí, él es un chico de Misiones que a la familia las han trasladado a esta zona por trabajo entonces se sumó hace un mes más o menos acá a los entrenamientos con el club es un chico muy alto que tiene por ahí muchas condiciones y de a poquito se va a ir sintiendo más cómodo por ahí en los entrenamientos, van entrando en confianza en los partidos él es U15 todavía así que creo que en U15 nos va a dar una mano así que nada, que siga entrenando como lo está haciendo, que los chicos de acá del club lo sigan integrando también como lo están haciendo, que eso me gusta mucho de que lo sigan integrando a él o a cada chico nuevo que viene siempre hay que tratar de unirlo al grupo y de que se sienta bien con ellos y que disfruten dentro de la cancha que es lo más importante. ¡Gracias!